Like a Hellcat Yo no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará Tu cuerpo frente al mar Mesclando arena con sal Pero si yo sé, yo sé, yo sé que no es normal Lo que puede pasar Si tú me dejas entrar Yo tengo lo que tú buscar Calienta tanto que asustar Y sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Viviendo fuego en el suelo Gritando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Volando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de roche Lo que me pides yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calypso Te daré Calypso Un, dos, tres Calypso Un, dos, tres Calypso En tu boca Los tan pequeños pa' que te vuelvas loca Esa mirada tuya no se equivoca Un, dos, tres Está buena Anyway, I tell me, do you know I took the top Top down, all in your town, we live it up Still got a night at you, then I don't give a what Tell a DJ I'm on it, pull up when we pull up We're the team set up, y'all I get take up They're my moves low, so they're done just better You know we never lie Pull up to the front, but we're coming through the back Yo tengo lo que tu busca Calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Vendiendo fuego en el suelo Gritando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tu te quedas conmigo Volando toda la noche Cerquita de mi Al ritmo de amor y de roche Lo que me pidas yo lo haré Donde tu vayas llegaré Toda la noche te daré Calypso Si tu te quedas conmigo Volando hasta mañana Corremos el riesgo De despertar en mi cama Lo que me pidas yo lo haré Donde tu vayas llegaré Toda la noche te daré Calypso Te daré Calypso 1, 2, 3 Calypso 1, 2, 3 Calypso 1, 2, 3 Calypso Te daré Calypso 1, 2, 3 Calypso 1, 2, 3 Calypso 1, 2, 3 Calypso Te daré Calypso Calypso 1, 2, 3 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!